Pues nada, ahora nuestra relación tóxica con la comida, desde el buen diente para el mundo. Soy un cuino. Estefanía Albarrán está con nosotros, ¿cómo está? Uy, hola. O sea, ella está, o sea, ¿saben cuál es el problema de trabajar con una milenial? Tardía, claro, porque ya la chica no es tan pequeña. Ay, gracias, gracias. No, no te voy a decir, no pregunto la edad porque voy a salir perdiendo yo. Ah, bueno. Porque me vas a preguntar a mí y vamos a tener que mandar a corte o mutis, ¿no? Entonces, y en ese momento. Esa es la desaparecida. Sí, así de, así de, ah, no, 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 te puedo dar el IFE, el NIC. No, pero por favor, diles que no estoy tan bebé a los de pizzas al perro negro que me pidieron a Ivy para entrar a comer, a comer. Te quería negar el cuate. Era una niña, era una chavita. Entonces, la mamá. No, ajá, y yo así de, reina. Pero si traías o si ibas de indocumentada. Ibas de indocumentada porque después de que me asaltaron justo acá por la. Te asaltaron. Por la condesa, ya tiene. ¿Y por qué yo no me la perdí? Que diga yo, ¿por qué yo no me la perdí? No, 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 fue el año pasado todavía, pero. Ah, yo decía. O sea, como que desde ahí ya me quedé como que con ese freak de andar por el mundo con mis documentos, mis llaves, o sea, digo, mi IFE, mi dirección, mis llaves, el señor ratero me hizo el enorme favor de llevarse todo. Oye, pero yo creo que ya deberían de hacer los, los accesorios, uno que, o va, o uno que se conecte, pero que puedas meter aquí, como le hacen luego en los peceros, ¿no? Que dicen, esto para ladrón y esto para mí. O sea, entonces llevas ahí. Ah, o sea, debo de ir. Te llevas tu, tu celular tamagotchi, o sea, de esos de maizoro. Que el, el. ¿Todo existe el maizoro? Sí, sí existe. ¿Qué referencia? Azucaraditas, que no es azucaritas comercial. Sí, sí existe. Ah, bueno. Oye, y son buenas, ¿eh? Sí, yo qué como de todo. Yo antes comía azucaritas de tigretoño, por supuesto. Pero resulta que ahora ya no, porque es un montón de azúcar, es un shot de azúcar que te deja así, como zombie. Sí, ¿no? Como chihuahua. Bueno, pero eso ya fue hace mucho tiempo, de que te iba a saltar. Ah, sí, entonces no llevaba, o sea, ya desde ahí como que no llevo a ID, la verdad. Ya me da como pavor. Oye, pero eso está peor, porque imagínate, digo, tocamos madera, pero imagínate, te dejan ahí tirado y no sé ni cómo te llaman. No, no sé, no creo, espero que no paren. Bueno, entonces. Gracias. Gracias. No, pero hay que llevar uno, por ejemplo. O una de estas cosas que se pusieron muy de moda, ¿no? Por lo menos el celular o de ayuda o algo así. Pero bueno, estamos muy dramáticos. Vamos a ponerlos ya en el mood. Quiero comerme mis sentimientos ahora. Comamos, bebamos, no te deprimas, porque te falta media hora de hablar. Y de qué vas a deprimir. Que no se van a dormir. Digo, ya tengo ahorita el corte de emo, pero es que ya me lo estoy dejando crecer. Bueno, el punto es de que no me dejaron entrar y encontré un lugar que ese no es comercial, pero no les iba a platicar, por ahí va. Barrio Maya. Barrio Maya, las cosas pasan por algo y por algo no me dejaron entrar en Perro Negro de Oaxaca. Gracias. Y yo hambrienta a nivel voraz. Y pues fue así como de, no, no puedes, no traes identificación. Ni siquiera sabes si voy a consumir alcohol. O sea, yo entiendo que está el mundo patalóncheras, pero no me veo. Patalóncheras. O sí, o sea, no me veo como puberta. Y dije, ay, ¿saben qué tal? Mi amigo. No, y menos como te vistes. Gracias, superrucaila, ¿no? No, 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 o sea, porque traes unos vestidos luego en un bloque total, o sea, amarillo, rojo, o sea, me queda claro que no, o sea. Entonces, dile eso a la niña y su criterio, pero bueno. Y mi amigo, mi hermani, atacado de las risas y de ya, supéralo. Y yo, no, no puedo, voy a mandar tweets del mal, estoy hambrienta y furiosa. Y ya, seguimos caminando y encontré un lugar maravilloso que se llama Barrio Maya. O sea, me embutí, solo por el coraje, dos gringas enormes de cochinita. No, te juro. Cuánto te odio. Chulada, no te culpo. El lugar está increíble. Vayan, está. ¿Dónde está? Está aquí en la condesa, creo que es la calle Salamanca. Creo que me hace falta caminar por la condesa y no llegar nada más al coche. Sí, de hecho fue saliendo del programa y estaba hambrienta. Ah, sí, porque apenas estábamos hablando y sí leí tú, o sea, yo estoqueando sus redes, y este, estoy muerta de hambre o algo así. Ajá. ¿Ibas al banco? Ah, no, a la librería. Primero fue a la librería. Sí, aquí al fondo de... Fui de fondo, no lo encontré, caminé a péndulo y de péndulo me vi con mi amigo y fue así como de, bueno, ¿dónde comemos? Fue así como, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? Y dije, ay, sí, se me antoja una pizza y hace años que no voy a perro negro. Y dije, quiero algo así, cerdo, cerdo. Ya sabes, que soy todo menos de la ensalada. Yo, eso quiero, güey. Y voy, y entonces fue así como de, no, no, pues, y yo así, ¿es en serio? O sea, dije, ¿qué onda con el criterio? O sea, digo, ya ven acá mi pata de gallo así horrible y me metes. No. Y ni siquiera quería alcohol porque la verdad ya para de lo que me dedico, o sea, ya llevo bebiendo todos los días a todas horas. Ya nada más te agitabas. Exacto. Ah, sí. No sé, ponía un poco sangre y algo así, mi olor. Como ayer que fui a la presentación de una fragancia maravillosa que es, sí, de Salvatore Ferragamo. Uomo. Para hombre, uomo, sí, pero, pero no. Ay, la versión. Sí, no te. Yo le toqué también. Ah, pero no pusiste like, ¿sí pusiste like? Sí. Me puedo enojar, ¿eh? Sí. Puedo bajar el programa en este momento. Y también lo he dicho, digo, adiós. Tu escena desapareció. Puede venir, puede venir la persona que me ha, que, que tienen celos de ti. Ah, me siento, pero bueno. Tienen celos, no los culpos, soy increíble. Ja, 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 matenla. Basta. Basta, sencilla. Ya sé, soy súper humilde. Ay, bueno, ¿por qué luego se van con Pati Chapoy? Ay, no. Barrio Mayo. Barrio Mayo. Barrio Mayo. Barrio Mayo, no, bueno. Barrio como los frijoles. Barrio. Barrio, barrio, y luego Marela del Barrio, y luego, ay, no sabemos qué. Ay, los frijoles, que estén bien hechos, por favor, que no sean de lata, no. Se les va a agradecer un día. Hoy no te voy a platicar. No me traigan el topper, porque está horrible. Pero hay un lugar que también tiene muchos frijoles y muy buenos e interesantes. Se me antojó de estos así, que tienen olor a casa, así que dices. Restaurante Cascabel, con la Chef Lula, es muy bueno. No te voy a platicar hoy de él, pero. No, pero bueno. Es un elemento de los frijoles, y tiene una variedad de maíces, maíces, frijoles, y hay unos frijoles que tú dices, no inventes, esto es una alubia. No, o sea, es un frijol y es enorme y te da unos, se llaman esquites ancestrales, y tienen una, o sea, un tamaño magnánimo y el sabor, o sea, es muy peculiar, desde, no sé, este, también era como frijol payaso, frijol vaquita, muy bonito él. Y cositas así, que te gustan los frijoles, tienen onda. Se me antojaron ahorita, yo creo que porque él, la cacofonía errónea me llevó a. Hay lugares, por ejemplo, en el tizóncito, a mí me gusta este dip de frijolitos. Ah, sí, yo de hecho voy más por los frijolitos que por los tacos estos horrendos. Exacto, yo igual. Perdón, pero no me han invitado. No, a mí tampoco, pero la verdad es que. Pero está más padre, los frijoles sí tienen onda. Por los frijolitos de la entrada, y dices, oye, quiero otros frijolitos. Quieres otros, sí, más totopos, por favor. Y, ¿qué voy a comer? Nada, nada, tráeme un vasito de agua y tráeme un limón. Tráeme un limón. La agüita de horchata, por lo menos, no está tan mal. Bueno, no, digo, para pagar algo, ¿verdad? Sí, porque yo, si no. Así de, yo te acabo de los frijoles. A mí me ha tocado gente que sí, de verdad, luego se pide así como para no gastar tanto. ¿Qué es? Pero sí se ve medio, medio, medio gachoso. Supongo que es como los cafés rellenables de Bips y de Sanborns. Ah, bueno, todos hemos, mira, todos hemos vivido de café y de mollete. O sea, el que no ha comido desayuno universitario en alguno de estos lugares. Ah, o sea, sí. O sea, sí, o sea, ya está compartido. Tiempo compartido tu molletito con el otro porque no traes. ¿Tu molletita? Sí, la verdad. Quien no tiene el primer mollete en la cara. El que está libre de pecado. Que tiene el mollete. Aunque se escucha medio extraño. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, 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 olvídenlo, perdón. Yo estaba hablando de lo que secó. Ay, bueno, mejor de calle. Next. Volvamos a Barrio Mayo. Bueno, ya. De Barrio Mayo solo te quería comentar eso que me comí mis dos. ¿Tacos caro? No. No, no, no. O sea, sí está como en Godín. ¿Y sabes qué pasó? Que ahí, de hecho, fue muy curioso porque vimos muchos señores viejitos. Hasta de broma, no, espérate, hasta de broma le dije a mi amigo, o sea, le dije, ¿sabes qué? Eschu. Le dije, cuando, cuando en un lugar encuentren muchos viejitos, quiere decir que es bueno, porque a los viejitos ya les vale cacahuate si está de moda o está nice o lo que sea. Les gusta el sabor. No, es lo que no les cause efecto colateral en su estómago. Ay, las agruras se sequen, las agruras, no. Porque sí, o sea, ellos en el momento que algo les cae mal, pero, ¿cómo van? Corre que, ¿por qué lo dicen? Como van a hacer. Un dagárfil así, todo de cora. Pero chécate, entonces, y yo estaba todavía tan molesta que veo que un viejito ya está pagando y veo que saca su cartera y yo, ¿qué? También le pidieron identificación para vender una Coca-Cola. No, era el descuento del Incén o del Inapam. O sea, lo que no sabes que así. Exacto, pero yo estaba tan furiosa, tan furiosa, pero... Pero ni disfrutaste entonces los tacos. Ah, no, sí, cambió mi vida. No tuité y mi amigo estaba de ya, gobierna, te esté fatal y me decía, ay, es que eres menor y yo así de chistoso, tú sabes quién eres, tú sabes quién eres el que me hacía bullying con mis tacos. Pero bueno, terminé de comer, volvió la sonrisa a mi rostro, la felicidad y ya no tuité tan malignamente como hubiera querido al inicio. Porque después de comer, pues ya, ya, también quito todo. Sí, claro, generalmente cuando, cuando comes, pasa eso. Y yo. Iba a decir otra cosa, pero suena muy feo, ¿no? Entonces... Vaya, vaya, vaya. Bueno, pero a ver, next. Empezamos con... Pero trae, bueno, esta semana comió, delicioso. Ya, sí, ahí les va. Empezamos con Zona Áurea. En realidad, más que comer, este es un nuevo sitio dentro del Auditorio Nacional que, bueno, es mientras estás esperando que ya sabes que el conciertito, si vas a ver a Luis Mien Mood Romance, pues estaría padre pedir, no sé, que tu vinito, una tabla de carnes, nada, si estás ahí, ¿no? Eh, si estás con los amigos y vas a esperar a ver el concierto de, ay, no sé, de Pepe Pegas, entonces vas en confianza y dices, sí, tráeme unos nachos salvajes, unos chinos, así, una cerveza, unos coctelitos, y en lo que estás esperando, o sea, ya no tienes que estar en la fila con tu refresco horrible y así de meh. Incluso yo dije, yo no tengo hijos, pero si tuvieran niños, yo diría, ay, cariño. Pero si tuviera, no los traería. No, yo diría, ay, cariño, espérame ahí en lo que me voy a embriagar un rato para chutarme las tres horas de Disney sobre hielo, no sé, o, no sé, que estaba ahorita de moda en los niños, no sé, baby shark. No, ya, ya los últimos niños que, que me dio, los acompaña a ver caricaturas y todo eso, ya tienen 15 años, así que vaya. Sí, ya, estamos. Ya, ya están en, 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 en este rollo de las huelgas y todo esto. Bueno, ahí le está soplando algo, porque parece que la productora sí, sí se aboca a cuidar chamacos. Sí, uno no, no, no les anda manejando eso. Bueno, entonces son ahora que pueden entrar las imágenes, gracias, producción. No, tú no las ves, pero sí están. Ah, por eso digo que. Sí, ah, ok, pues no las imaginamos, o sea, chum. Bueno, su nueva barra está padre, tiene onda, como barecito. Exacto, y pues creo que está perfecto esta inauguración de este sitio, y aparte el diseño, ¿no? O sea, porque se antoja, o sea, aparte de ahí, de la Auditorio Nacional, antes o después de un concierto, decías, me tengo que ir a Polanco, el tráfico, estarme moviendo. Cruzarte, nada más de la reforma de un show, ¿eh? Exacto, pero ahí está, perdónenme por mi video, ya sé, producción ya me dejó en mis amigos. Ya había unos drinks ahí, hay unos drinks ahí de por medio, obviamente. Pero también era para mis stories de Instagram, ya saben, ¿no? Es muy obsesiva con las redes, mía mía. Subo como de tres a seis fotos por día, ya me voy a controlar. Y además es creamy, que es maravilloso, es creamy cuando está en el lugar. Sí, ya sé. Y le ganan las notas a todos. Pues claro, tiene que ser así. Es el efecto de no tener novio. Gracias, porque estamos con lo de relaciones tóxicas. Para tener, ¿cómo era? Para tener una relación tóxica, primero tienes que tenerla. Pues sí, obviously, si no... No, pero mira, aquí la soledad abunda, ¿eh? Ya sé. Y bueno, voltea para allá. Que producción empiece con... Yo no nací para amar a nadie. Ahora que mi Juanga se puso otra vez de moda. Yo amaba a Juanga desde toda la vida. No, yo toda la vida. ¿Quién ha bailado? ¿Quién ha emborrachado? Juanga. ¿Quién no le dedicó una canción? Gracias, Juanga. ¿Quién no cantó Amor Eterno? Ay, no, bueno, todos nos desatamos. O sea, es así como... ¿Cuál es la que más te gusta a ti? No te creas, me gusta... Ay, es que cuál, a ver, pero... A mí me gustan como movidas desde la de bésame, no sé qué, no sé qué, un beso. Y también la de todas las mañanas, saldrá por mí. Bueno, esa. Sí. Y la de, caray, cuando te tuve, caray... Es que canta horrible, pero... Ok. Solo en la regadera. Deja tus fotos. Oye, entonces, otro restaurante, porque sí. Ya me puse de mal, las vas a escuchar. Ah, y les cuento otro sitio. The Lucor Store. Este sitio ha empezado ya con, primero, dos clases muy padres, que este es un curso, Mixology Lessons, de dos días. En un fin de semana, te enseña en la primera y la segunda, y creo que en la tercera también va, Ismael Martínez, el pollo, el pollo, que es el mixólogo barista de Hanky Panky. Entonces, vean cómo le echa talento el dude. Y aparte se acaba de ir a Cuba a representar México y con unos tragos coquetos maravillosos. Entonces, te domestican en The Lucor Store gracias a este curso. Créeme que había cosas que yo decía, ay, ¿qué puedo aprender? O que subestimábamos como el trabajo de un barista. Y no, o sea, la verdad, tiene una historia increíble. Yo me quedé anonadada. Tengo a mi amiga Joyce, que es súper fanática de los baristas. Yo nunca entendí esta pasión. Pero gracias a este curso, sí dije, órale, o sea, cambié mi perspectiva desde cómo hacer un trago, la historia que hay atrás de un trago y este tipo de cosas. Toda la preferencia que usan. O sea, yo antes decía, y no sé, el shaker y no sé, y la cucharita, ¿no? Que ya sé que es la bailarina, que el colador es oruga, que cositas así. Me corté el dedo, gracias. Este, lo pudieron haber visto en mis stories. Mis heridas de guerra, vean el cuchillo mortal. Entonces, para mí era el borde de la muerte, ¿sí? Para mí. Y bueno. ¿Cómo se ve que tu mamá nunca te puso a cortar cebollas, va? No, gracias al cielo estaba la señora. Ni abrir los filetes con el... No, no, no me lo dejaron. Mal señora, bueno. Qué bueno que lo hacía ella, ¿eh? Así que no me enseñó porque tampoco ella lo hacía. Pues ya viene ese mal de degeneración. Ya sé, aquí están mis gentiles compañeros de ese curso, que hasta teníamos uno de Costa Rica, otros del norte, Ale por ahí, que éramos de las únicas niñas. Y ahí están Luis, Diego, Pepe, Carlos, Diego Costa Rica, Ale y así. Y pues el pollo, que de hecho, el último día llegó un poquito tarde, pero todos así de nunca nos alegramos ver a un profesor que llegara tarde. ¿No te acuerdas que en la escuela dices, ay, cinco minutos y todos nos vamos a beber? No, ahí fue como de, ya llegó. ¿Y estudiaste machilleras o qué? Ay, no, yo estuve en la prepa. Yo estuve en el St. John's. ¿Qué te pasa, cariño? No. Bueno, está bien. O sea, es un mal que se da en cualquier prepa. No, yo soy del St. John's. ¿No te acuerdas que les conté la vez pasada de lo del gato volador? Sí. Ok, next. No me puso atención. Siguiente. Porque hoy tenemos muchísima info. Punto de cruz. Y muy poco tiempo. Exactamente. Con Punto de Cruz tiene muchísima onda. Está en la Roma, sobre Puebla, 303. Y es un lugar que, bueno, lo dirigen Julio y Jorge Martínez. Pero aparte nos fuimos a vivir la experiencia de Ingrediente Central. O sea, nos fuimos desde tempranito a la Central de Abastos. Aquí está Jorge, que está pasando. O sea, los acompañaste. Sí, o sea, nos fuimos desde la mañanita a la Central de Abastos. ¿A qué hora fue la cita? Seis, si no, no puedo abrir. ¿Seis de la mañana? Sí, o sea, ya estábamos siete, ocho y pues ve. ¿Y por qué te haces eso? Ve, hasta me quité los tacones y me fui en Moods. No sé. Ah, sí. Vengo nada más a hacer el mandado. Soy una indirigente. ¿Alguna vez has ido a hacer el mandado? Ay, sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Ok, se fue a la Central de Abastos. Nos fuimos a la Central de Abastos en busca del ingrediente central. Aparte vimos los morales. Ya tienen morales. Tienen una galería de arte. Ah, sí, me dijeron que está padre. Entonces, tiene muchísima onda esto de la central y justo de consumir local. Yo te juro que salí de ahí como naranjara con un montón de cosas que compré. Y ya después nos fuimos a Punto de Cruz a cocinar. Y miren, con esto nos sorprendieron. También fue como una minicata de mezcales que ellos tienen sus catas todos los sábados. Si quieren, o sea, pero son petit comité. O sea, sí, contáctense con ellos en sus redes. Y pues nos empezó a hacer esto de la gastronomía huichol. A ver, ahorita me cuentas. Ok. Regresamos. Estamos aquí en la Buenavidad. Antes de que se le vaya la inspiración con los huicholes. Con Estefania Albarrano. No, 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 no. Regresamos aquí a la Buenavidad. Y seguimos con el sabor, el buen diente. Con Estefania Albarrano. ¡Yay! Pues bueno, regresamos. Estábamos con tus huicholes. Con Punto de Cruz. Con Punto de Cruz que tiene muchísima onda. Y la verdad me sorprendió que usar ingredientes que yo conocía por la parte de Michoacán, por mi familia. Claro. ¿Eres genial? Sí, claro. Ya me habías dicho. Sí. Ok. Que no me pongas atención, querido. Es distinto. No, es que ya se me borra el casillo. Ay, ya se que él, las patillas, el alemán te persigue. No. Sí, no, ya tengo que hacer algo. Pero, pero. Que se orea esta para que entre aire y se me oxigena el cerebro. Ya sé. A ver. Aquí, por ejemplo, la tienda. ¿Está padre? Sí, y aparte venden este tipo de cositas, artesanías. Y también, si tú quieres llevar tus tenis, te pueden, este. ¿Borda? Te los pueden pimpear. Ah. Por una módica cantidad. O sea, obviamente, como que primero tienes que decir, oye, en estos queda, y ya te dicen sí y tal, y qué diseño. Y pues eso está padrísima, porque tienes como arte objeto, ¿sabes? O sea, en tus vellos y sensuales pies. Y nadie más lo trae. Entonces, nos crearon, ese es del otro lagarto, gracias. Entonces, nos hicieron, nos hicieron alimento, aquí está, como ayudamos unos cuantos a hacer, desde usar guajes, por ejemplo, yo los conozco como pinzanes también, unos Yo como guajes. No, los guajes son los verdes como. Ah, ok. Pero hay otros que es, bueno, que yo les digo pinzanes, yo los conozco, son dulces, que son como en una vainita y que vienen como blanquitos y tienen una semillita negra. O sea, entonces nos empezaron a hacer esto, que qué barbaridad, hasta un guacamole sabía distinto, tenía árnica y matcha, o sea, tú dices, wow, y sí, sí, sí cambiaba. Matcha se ha comido, a árnica no. Ajá. Ah, pues sí, los chochitos. Ajá, y yo pensaba que árnica solo era como remedio, así de, ay, mis guayos, pero no, estuvo muy bueno. Y luego un postre que, ah, mira, aquí va, por ejemplo, Julio con, con su árnica. Ajá, entonces. Ok. Este, y están jóvenes y la verdad también apoyan mucho a estas culturas, entonces creo que es un lugar que tiene onda, que tienen que probar, su propuesta gastronómica, la verdad, es realmente sorprendente y sí te descoloca de lo que estamos acostumbrados, pero creo que son los sabores de verdad de México. Ajá. Y sí vayan y dense una vuelta, por favor, a Punto de Cruz y recuerden que lo vieron en el buen diente. En la buena vida, claro. Y en la buena vida. Si no, no es por intrigar. Así no es por meterse esaña, eh, de nada. No es por ubicarla. Bueno, ya. Gracias. Gracias. La tímida. Ya. Ok, next. Y humilde. Ay, estoy en mi pugo. Sí, no, ya la veo, ya la veo. Ok, siguiente sitio que ya iba. Eso de, de, de actuación con este, el método de String Bell y ya. Ok, ya empecé. No, ya, vale. Empezamos con Kumoto. Kumoto está en Monte Everest, en Lomas de Chapultepec. Este es un temaki sushi y tiene muchísima onda porque te llevan esto por separadas y tus ingredientes, te llevan tus algas, unas algas en tempura y el plan es de que tú te armes como tu propio rollito. Soy malísimo para eso. Pero espérate, si no sabes, yo incluso también dije, con mi amiga hacíamos de broma de, no, pues es que no nos va a salir y era de, ya sé, pues somos mexicanas, hay que hacer un taco de alga con esto. Es horrible, pero la verdad es que sí lo puedes hacer, tal vez les estoy mandando malos consejos, pero lo puedes armar y con Joyce estábamos de un taquita redondeta, sí. Sí. Entonces lo vas armando. Te salió un tamal ahí. No, este es un michote, este es un michote japonés con hongos, olía delicioso con mantequilla y salmón que es una cosa bárbara, se los súper recomiendo también, pero prueben. Entonces Kumoto, los postres y los tragos. Ah, ojo, mira, aquí está por ejemplo el alga en tempura y entonces ahí nosotros nos comimos como tostaditas. Sí, claro. Pero estaban buenísimas, tostaditas, ya así le poníamos que el arrocito, el, el, este, la soya, salmoncito, no sé, vegetales y estaba increíble. Y los tragos, aparte de ser coquetos visualmente, son muy ricos y lo particular aquí es de que todos están elaborados con sake. Ah, ok. Entonces, tienen muchísima onda y la verdad es tan, o sea, lo sientes no tan invasivo, o sea, como en tragos que dices, ay Jesús, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, que, que, te mata el, completamente el sabor, ¿no? Ajá, entonces creo que marido de una manera con muchísima onda, este es un mojito, por ejemplo, este, este es mi favorito, o sea, un chocolate martini, no, bueno, estoy enamorada, la mano de mi amiga, gracias por posar, este, la pezuña no es cierto. No sabemos de quién es el esmalte, pero para la próxima, averiguamos. Exacto, el comercial. Y pues ahí está, entonces ese es el temakizushi de Kumoto, de grupo Tori Tori. Ok. Entonces, dense una vuelta. Siguiente. Perdónenme. Esto es... Igual en Kumoto. Ah. Siguiente. Yo, siguiente. Es que la foto no sale. Así de. Este, ok, siguiente con Weber. La vez pasada ves... Carne. Sí, eres de los míos. Pues, Larus hice un fet con Weber, ya sabes, estas parrillas increíbles, oh, Dios mío, ve qué sensualidad, y eso es lo que creamos en este taller. Cuero puro. No, déjate ese, ve, o sea, ay, Dios mío, vuelvo a ver, o sea, Homero Simpson es mi espíritu animal encarnado en cuerpo de... No, pero acuérdate que le encantan las donas. Ahí está. Entonces, ya, tomamos este curso, pero también fue la presentación de un libro que es Cocinando con Weber, justamente. Entonces, es un libro que trae más de 300 recetas y te da hasta desde cómo preparar una salsa X guashuara, pero ¿con qué lo puedes combinar? Aquí está el libro con Larus, aparte de que tiene unas ilustraciones increíbles, está muy bien documentado. Creo que sí deben de darle una oportunidad. Un privilegio de la duda para que aquellos que no en su vida han cocinado algo. No, sí, yo te juro que ahí dije, verde, o sea, de aquí, cuidado, eh, o sea, cuidado, Masterchef, cuidado. O sea, te lo explica en serio de una manera muy fácil. Y bueno, sabemos que Larus desde... o sea, existen más cosas de mi pequeño Larus que aventábamos en la primaria, pero... No, ya estaba antes de que yo naciera, que ya es tu mocho. Entonces, imagínate, pero te explican muy, muy bien. Entonces, desde... con este match, con las parrillas, yo creo que fue una muy buena idea. Entonces, deberían de tenerlo, sí, como en su casa, de cómo aprender. Y que arriba el colesterol. Ay, ¿por qué eres tan dramático hoy? No, es que... Tienes que arruinar mi momento. La producción está de acuerdo. Y triglicéridos. Exacto. Estás viendo que habemos muchos mayores aquí. Yo también estoy mayor. Y pues, veo, sabe, lo que preparamos... Ay, tú dirías, no inventes, camarones con una salsita que viene en el libro, cómo prepararla, y esta es una cosa bárbara, que yo dije, wow. Y eran ingredientes muy simples. Y un sabor y un aroma increíble. Entonces, sí es un libro que ya debemos de tener de stock en casa, y los que no sabemos cocinar, yo me estoy haciendo fan, la verdad, de estos libros de Larus, porque sí es como... For dummies. For dummies, pero lo... O sea, muy bien documentado. Pero bueno. Se me antojó. No te mueras, no camines hacia la luz. No, no voy a caminar hacia la luz. Bueno. Ah, miren, el primo falso, Marco Albarrán, sí, es el chef. Bueno, él da cursos ahí en Weber también, si cualquier mortal quiere. No, yo me soy Estefanía Albarrán, ¿recuerdan? Fue así como de, ah, tal, primos. No. No, dejen de tratar de colocarme con los chefs, no va a suceder, no. Por ahí tenías una foto de un chef que hasta... ¿De cuál? Mucho like puso, le pusieron, ¿eh? ¿Ah, sí? Producción me está haciendo bullying, mamá. Es de envidia. No les basta. No, para nada. Siguiente sitio, porque tenemos... Antes de que él muera. Ay, sí, antes de que me vaya. Siguiente. Ok, eh, Mason Family, esto está en San Ángel número 14, y aparte tú dirías... No me entiendes, solo veo... No vayas hacia la luz. No, no, tú síguelo. No va a mi paz. No, tú síguele, déjame toser a gusto. Ok, entonces, este sitio de que ya tiene una propuesta culinaria buenísima, y pues sí, entre comida francesa, con rescatar las recetas y todo, pero también, ojo, tienen un rancho donde todos sus alimentos, bueno, por ejemplo, el pollo también es orgánico, recordemos, y ahorita ya sabes, no podemos dejar de mencionar la... Yo soy de comer un chile en hogar en esta temporada, ¿qué tal? Muy triste, y por ejemplo, tiene sugerencias del día, o sea, tienen su carta de siempre y tienen sugerencias del día, tuve la suerte de ir el día que tienen en sugerencias del día, el chile relleno, y también me enamoré, y sigamos, también tienen desayunos, que los desayunos, no, bueno, son una cosa brutalmente deliciosa, y en los postres, mira, este es un paté de berenjena con verduras, que llegó a la mesa y yo estaba así de, Dios mío, qué aroma, qué aromático era, y es una cosa brutalmente buena. Siguiente, porque voy a empezar a babear y a llenar esto de baba. Aquí no alcanzo a ver, pero creo que es el cachete, sí, cachete, ese es el salchichón con lenteja, no te creas, estaba muy bueno en sabor y venía con mostaza Dijon al final, sí, estéticamente tal vez se ve medio perturbador, pero... Consolador. Góbiérnate, góbiérnate, por Dios, esto es para niños, ¿sí? Ah, sí, como que lo haré, es para niños. Y aquí está, por ejemplo, los desayunos, Dios mío, o sea, ay, no, no puedo, por favor, vayan, o sea, esto está brutalmente delicioso y aparte de que el lugar está bonito, es pet friendly, y cuenta con sitio para niños, o sea, para que dejes tus niños, ya ven que los que no tenemos, y los que sí. O sea, la música, el fondo, los que no tenemos. Bueno, pues es que ahorita no, pero agradeces. Está en el título, los que no tenemos. Los que no tenemos. Pueden ser otras cosas también, ¿verdad? Pero bueno. Sola con mi soledad. Bueno, pues ese, siguiente sitio rápido, porque... Tan, 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 qué lástima, Margarito. No, ok, ni modo, lo dejamos para él. Qué, qué mucho gusto, qué mucho gusto, el tiempo nos comió. ¿Mi mención? A ver, se le fue, a ver. Ah, rapidísimo, en Hacienda de los Morales, sí, un, dos, tres, en Hacienda de los Morales el diecisiete de septiembre al catorce de octubre está el festival del vino mexicano. Bueno, entonces vayan, dense una vuelta y chequen. O sea, la propuesta de Hacienda de los Morales es haciendo un buen match. Y recuerden, consume local, consume nacional y qué mejor este festival. Y ya, sean felices. Necesito, tin, 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 ya va a acabar. Después de que cositas acaba de cavar su sección. Pues, no estamos viendo, esta es la buena vida y ya, ¿cómo se apaga esta producción? Siempre se lo han preguntado. Es quincena, yo creo, le pagaron tarde, seguramente. No, yo no sé qué es eso, recuerda que soy freelance. Adiós. Ay, qué triste, tu caso. Bueno, nos estamos viendo porque ya nos están corriendo. Ok, Roberto Yañez, bye.